Yo quería presentar al profesor, el profesor viene aquí invitado por un grupo de estudiantes de acá, de la católica también, del ARSIS. El tema de la charla es perspectiva sobre violencia, estado y transformaciones sociales. Esta necesidad de hacer, digamos, discusiones, debates, charlas, surge a partir del uso de la violencia que se está dando desde las distintas aristas que tiene. O sea, desde tomarse la universidad, que ya sería de alguna manera un acto de violencia, desde cierta perspectiva, hasta, no sé, parar afuera las barricadas y todo lo demás. Entonces, se genera un debate a partir del concepto de violencia, la transformación social y la violencia que el Estado ejerce sobre nosotros a partir de sus distintos aparatos. Antes que todo, agradecer al profesor su presencia. No sé si, para los que no lo conocen, el profesor es profe de física, ha escrito varias obras, entre ellas, suficiente, ya. No vamos a hacer más presentación, para no tirarle más tiempo a la presentación. Solo decir que los cabros que están grabando, vengan sus cámaras y, bueno, los dejo con aplauso. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes que, porfeadamente, creen que las universidades que son de todos los chilenos pueden ser mejores. Agradecer que se esté dando esta lucha, agradecernos todos los que estén participando en esta lucha por la educación chilena y el espacio que me dan para poner un grano de arena o un pedazo de piedra. Yo creo que es importante decir muchas cosas distintas. Yo siempre trato de decir ciertas cosas rápidamente para que después conversemos. Y en la conversación salga lo que en realidad a ustedes les interesa. Si alguien se para acá, a ustedes dicen lo que hagan. Yo digo a lo que a mí me interesa, pero en la conversación donde puede salir lo que a ustedes les interesa. Yo hago lo posible por ser marxista. Los tiempos son difíciles, ya se sabe. Yo siempre digo en las clases de marxismo que hago que van ganando los malos y que los marxistas no le están ganando mucho a nadie. Pero voy a hablar desde ahí, desde un marxismo posible. Yo creo que esto es lo básico, lo fundamental. El marxismo es una postura en la cual hay una convicción muy profunda de que sólo los cambios revolucionarios pueden realmente ser significativos para la injusticia, para la discriminación que ocurren de hecho en la sociedad. Y entonces los marxistas tienen que decir algo sobre la violencia. Lo que puedo decir es esto. Las clases dominantes llaman paz a los momentos en que van ganando la guerra. Los marxistas no somos partidarios de empezar una guerra. Ya estamos en guerra. Y esa guerra se llama lucha de clases. Y lo que queremos hacer con esa guerra no es evitarla. Lo que queremos hacer es ganarla. No podemos evitarla porque son las clases dominantes las que ejercen permanentemente. Una guerra contra el pueblo y esa guerra se llama explotación. Esa es la violencia. Nos han acostumbrado a llamar paz a lo que de hecho es violencia. Es violencia pedirle a las familias que paguen la educación universitaria. Es violencia esperar que los profesionales universitarios queden endeudados por 10 o por 20 años. Por haber, por cierto, pagado algo que en la mayor parte de los países del mundo, incluso en los países capitalistas, se considera un derecho. Es violencia hacer cola en la miseria de los hospitales públicos cuando el gasto de salud del Estado va a parar a las clínicas privadas. Es violencia que el Estado le haya comprado un sistema de transporte entero a empresarios privados que no cumplen con los contratos que se hicieron para favorecerlos a ellos mismos. Y la gente tenga que ir hacinada en ese transporte colectivo. Es violencia, el salario mínimo, la precarización del empleo. Esa es la violencia. Y nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la gente común y corriente. Y nosotros somos estudiantes universitarios, intelectuales, profesores universitarios. ¿Cuál es la violencia? ¿De qué violencia nos están hablando? Aquí uno puede hacer distinciones sutiles, uno puede hacer distinciones elegantes. La violencia simbólica, la violencia física. ¿A usted no le han pegado en el trabajo? No, no me han pegado, pero tengo el salario mínimo. No, a las fruteras no le han pegado, pero le tiran en certificida, ¿no es cierto? En la cara y tienen que ir en esas condiciones a trabajar. Y tienen hijos diformes. Eso es violencia. Vayan a meterse al campo chileno, a ver los hijos deformes que hay, ¿no es cierto? Debido a los insecticidas que se supone además que están prohibidos por los tratados internacionales. Eso es violencia. Vayan a los hospitales públicos. Vayan a las escuelas municipales. Es violencia que el Estado chileno diga que tiene un presupuesto en educación que no es poco. Y sin embargo la mayor parte del presupuesto en educación en Chile vaya a parar a bolsillos de empresarios privados. Es violencia que cuando los estudiantes piden educación gratuita, el Presidente de la República ofrezca mayor endeudamiento con los bancos. Pero, ¿hasta cuándo? No es eso violencia. No es violencia que en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, aparezca la cacareada violencia física, ¿no? Y va a contrarrestar, ¿no es cierto?, claro, 70 para un lado, 30 para el otro. Sí, digan, las movilizaciones son muy importantes, todos estamos de acuerdo, pero los resultados son lamentables. Ahora, nos vienen, se vienen a quejar de los resultados lamentables. Los resultados lamentables que se han juntado durante 30 años. Tenemos derecho a responder con violencia. La violencia que se ha ejercido sobre el conjunto del pueblo chileno desde hace 30 años. Tenemos derecho a declararnos desilusionados e indignados cuando se suponía que venía el arco iris. Cuando se suponía que las hachas agamedas se abrían y resulta que los que han gobernado en nombre del arco iris han mantenido el mismo sistema económico de la dictadura, han mantenido las mismas coordenadas. Es bajo el gobierno de la conceptación, donde se denacionalizó el cobre, donde se consolidó el sistema de las AFP, donde se terminó de implementar el sistema de subvenciones, que es el sistema que hace que las platas del Estado vayan a parar al lucro privado. Noten que en este minuto, ¿no? Si ustedes ven, voy a dar un ejemplo de violencia. El Ministro de Salud tiene la tarea, es comentada por el Presidente de la República, de disminuir el número de operaciones en la lista de espera de las operaciones de los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos uno va, no sé, tú sabes que tengo apendicitis y vuelva dentro de tres meses. No, tengo una operación al ojo, no, la oftalmología no es, entonces vuelva dentro de dos años. Es una lista de espera. Pero resulta que el Estado se comprometió por el Plan Auger a dar atención garantizada. Y entonces el Ministro de Salud va a bajar la lista de espera de las operaciones. Esto es un ejemplo de violencia. ¿Saben cómo se está bajando la lista de las operaciones? Licitando los tratamientos médicos a las clínicas privadas. Licitando los tratamientos médicos en unas condiciones en que en este minuto, médicos de las clínicas privadas pueden ir a los hospitales públicos, a usar los insumos de los hospitales públicos, y reciben la subvención que el Estado tiene prevista, que va a dar ni siquiera al bolsillo del médico, va a dar al bolsillo de las clínicas privadas, porque las clínicas privadas concursan, licitan, bolsas de tratamientos médicos. ¿Cómo se licitan bolsas de créditos universitarios, no es cierto?, en el crédito cronadal estatal. Eso es violencia. Es violencia que, no es cierto?, la señora Presidenta haya decretado, no es cierto?, seis nuevos hospitales públicos de gran envergadura en Chile, y resulta que lo único público de esos hospitales que se están construyendo es el cemento del edificio, toda la infraestructura, todos los tratamientos van a ser licitados al sector privado. Eso es violencia. Ahora, nosotros tenemos derecho, hemos acumulado derecho a la violencia, y ahora no nos pueden venir a decir ¿por qué están tan indignados, no?, si el 40% de la población está en el hoyo. No nos pueden venir a decir ¿por qué están tan indignados si el país crece? Y resulta que el 80% del crecimiento del país se lo lleva a las empresas transnacionales. Resulta que han desnacionalizado el pobre, después que hace 40 años, el 100% del Parlamento estuvo de acuerdo en que las riquezas básicas, las riquezas mineras, tenían que ser chilenas. Y entonces, ¿por qué están indignados de que ustedes como bandas, no es cierto, de inútiles, subversivos, están proponiendo un plebiscito? Bueno, don Carlos Larraín, con una sinceridad rayana, en lo monstruoso, dice me aterroriza un plebiscito. Por supuesto que lo aterroriza un plebiscito. Vayamos a preguntarle a los chilenos si están de acuerdo con que el cobre se le lleve a los norteamericanos. Pues vayamos a preguntarle a los chilenos si están de acuerdo con que los estudiantes universitarios tengan que pagar de su propio bolsillo. La educación universitaria a costa de un endeudamiento, ¿no es cierto?, usurero con los bancos. Eso es la violencia. Y nosotros tenemos que ser capaces de explicar que la situación de violencia que se vive en Chile, en este minuto, que ha estallado como violencia física, se ha acumulado durante 40 años de falsas promesas, durante 40 años de desilusiones, durante 40 años, ¿no es cierto?, en que se nos ha dicho que estamos haciendo esto y en realidad se está haciendo todo lo contrario. Vamos a ampliar el derecho a la educación. Y se amplian los créditos bancarios. Vamos a ampliar el derecho a la salud. Y se le pasa la plata de salud a los hospitales privados. Tenemos derecho. Ahora, el punto concreto, ¿no es cierto?, es el uso político de esta violencia. Bueno, Chile es un país tradicionalmente hipócrita. Forma parte de las tradiciones más inveteradas de este país. El doble estándar, la hipocresía, el decir una cosa por otra. Es decir, ¿por qué habla usted de violencia y no, no es cierto, de, no sé, de, no violencia activa, por ejemplo? ¿Por qué no habla usted de resistir? Noten que cuando decimos, tenemos fecha de violencia, eso es un poco mediático. Va a ir usted a decir eso a la gente. Todo el mundo quiere la paz. Ahora, ahora, que han acumulado violencia durante 40 años, nos dicen, pero por favor, háganlo en paz. Estamos dispuestos a abusar de ustedes. Pero por favor, está bien que se enojen. Es legítimo que se enojen. Pero háganlo tranquilamente, aunque es gata. Tenemos derecho a la violencia de masas, en contra de la violencia institucionalizada. Esto, me contaron, es una universidad católica. Yo trato de no venir a la universidad católica, ¿no? Por locura, me amizan. Pero hasta los obispos latinoamericanos, cuando el Concilio Vaticano II todavía valía algo, para algo, ¿no? Ahora ya, no sé si se acuerdan, no hubo un concilio. Hasta los obispos latinoamericanos hablaron de violencia estructural, de violencia institucionalizada. De violencia estructural. De violencia en las instituciones. De la violencia del Estado de Derecho. De la violencia del binominal. De la violencia de una constitución que lo amarra a todo, a por un calificado, un binominal que le asegura a la derecha tener la mitad del Parlamento con la tercera parte de los ciudadanos. Y entonces, es una hipocresía hoy día venir a decir, reaccionan tranquilamente. Y es una hipocresía también decir, nosotros somos partidarios de la paz. Son los pacos los que nos vienen a pegar. Las bombas latimógenas que tienen los pacos son un detalle, comparado con la miseria en los hospitales. Las bombas latimógenas que tienen los pacos son un detalle, comparado con la destrucción del sistema municipal de educación, donde se le pasa la plata a los empresarios privados para que construyan grandes edificios, y la gente sola va sacando a los alumnos, ¿no es cierto?, de los colegios municipales, y los mete a los colegios subvencionados. De otra manera que los colegios subvencionados han disminuido su matrícula en la tercera parte, y los colegios subvencionados han aumentado la matrícula, ¿no es cierto?, tres veces. Eso es violencia. Sin embargo, la violencia tiene que tener un límite. Nosotros, los que estamos indignados, tenemos que ponerle un límite. La discusión no es si la violencia o la no violencia, ¿de qué no violencia nos están hablando si estamos en plena ejercicio de la violencia por parte del Estado, por parte de las clases dominantes? No, la discusión es, ¿qué violencia? Las clases dominantes no le ponen ningún límite a la violencia. Están dispuestas a dar un golpe de Estado. Los secundarios acaban de hacer, ¿no es cierto?, a lo largo de estos dos meses una petición fundamental. Los recursos son escasos. ¿Qué nacionaliza en el cobre? Hagamos un plebiscito para nacionalizar el cobre. No sé si se acuerdan, pero el golpe de Estado del 73 fue por la nacionalización del cobre. Una venganza de las transnacionales por la nacionalización del cobre, y después no pudieron evitar la nacionalización del petróleo que se hizo. Todo el mundo con el modelo chileno no pudieron evitar las reivindicaciones. Entonces no había que vengarse. No tuvieron límite. No tuvieron límite para hacer desaparecer personas, para torturar gente. No tuvieron límite para perseguir, para declarar una dictadura, la más larga, ¿no es cierto?, que ha habido en este país. Sin embargo, nosotros sí queremos y debemos ponerle un límite a la violencia. Voy a establecer un criterio. Sostengo que tenemos derecho a la violencia de masas, a la violencia de un pueblo, a la violencia que convoca, a la violencia de la toma, de la marcha, del paro, del boicot. Y sin embargo, sostengo que la misma izquierda debería ponerle un límite a la violencia terrorista, a la violencia vanguardista, a la violencia que aísla, a la violencia vengativa, a la violencia contra objetivos puntuales, a la violencia contra las personas. Es decir, y que no me digan que es una ambigüedad, ¿no? Porque resulta que asesinar a un senador de la República en un semáforo, ¿no? Es un homicidio. Sacar 100.000 personas a la calle es ilegal. Sin embargo, esa violencia de las 100.000 personas es la violencia del pueblo, es la violencia que convoca, y la otra es la violencia que aísla. Entonces, lo que estoy sosteniendo súper claramente, porque ya los marxistas perdieron toda esperanza mediática, digamos. Lo que vamos perdiendo, ya podemos decir lo que dirámos. Es impopular, sobre todo entre los estudiantes, hablar en contra de la fabricada. Es impopular hablar en contra de las tomas. Pero lo que sostengo es esto. El criterio político que debe guiar el uso racional político de la violencia es si convoca o no convoca. ¿Qué estamos haciendo? Del movimiento estudiantil hacia el conjunto del pueblo chileno. Estamos conectándonos con la Junta de Vecinos, estamos conectándonos con los sindicatos. En Chile hay una parte y la violencia consiste en que los trabajadores no se pueden expresar. El nivel de sindicalización es del 10%. Los trabajadores que tratan de hacer sindicatos se encuentran con que o están honorarios, ¿no es cierto? O las leyes que permiten despedir con cualquier excusa se tienen una manga ancha infinita. Bueno, los secundarios son el termómetro de esa indignación. Los secundarios son los más cultuos de todo porque en el fondo lo que están expresando en la calle es la impotencia de sus familias. Son los problemas que se producen en sus familias con la violencia estructural, ¿no es cierto? Con la sobreexplotación, con la miseria. Bueno, la violencia de los secundarios es comprensible. Que no nos vengan aquí con que, ah, claro, son irracionales, no sé, ¿cómo va a ser irracional? Los seres humanos no son violentos por sí mismos, no vamos a decir que a los secundarios leyeron a Hawks y descubrieron que el hombre es violento por naturaleza y salieron a poner barricada, ¿no? ¿no? Esa violencia es comprensible, pero que sea comprensible no hace necesariamente que sea la violencia que más convoca. Lo que sostengo es que, insisto, la izquierda debería oponerse a la violencia puntual. Y cada vez que nosotros salgamos a la calle tenemos que preguntarnos si estamos sumando o estamos restando. Si estamos saliendo acompañados o estamos saliendo solos. Ese es el criterio político. Ampliar la indignación que el pueblo convertir en acto la indignación que el pueblo chileno ya tiene, pero convertirlo en acto en que el conjunto del pueblo se convierte en el acto político. Ahí yo, como digo, no tengo ni un empacho en hablar contra cosas impoculares. El otro día estuve en un liceo de niñas en Santiago hablando sobre este mismo tema y yo también estaba preocupado. Usted tiene suerte que tiene el escenario el teto más o menos lleno. No, pero la niña ya eran seis, ocho y mantenían la toma hacía dos meses. Llegaba al liceo y estaba lleno de sillas, la reja del liceo. Sillas con las patas puestas para afuera. Uno veía y veía una cosa erizada, una imagen muy bonita porque es el erizamiento interno, expresado. Entonces yo le decía a la niña, bueno, el alcalde le estaba diciendo en Santiago que va a desalojar colegios. ¿Qué van a hacer ustedes cuando vengan a desalojar los colegios? ¿Van a resistir? ¿Van a generar un mártir? No se los recomiendo. Lo que les recomiendo es que piensen bien ¿Por qué lado van a arrancar? Si no tienen ningún lado entonces con la mano en alto ya nos entregamos y se lo toman al día siguiente. Y al día siguiente lo van a desalojar. Bueno, con la mano en alto está bien y se lo toman al día siguiente. No pueden poner un piquete de pago en cada liceo de Santiago. Ah, claro, sí, eso es muy nacional. Efectivamente, también me voy a asustar que no vamos a exponer no hay que nos peguen que se yo. Ah, ya, así que estamos de acuerdo en eso, ¿no? No, vengan a desalojar que el desalojean y nos tomamos al gusto el día siguiente. Y entonces, ¿por qué tienen todas las sillas en la reja? Pues noten que tienen todas las sillas en la reja supuestamente para resistir algo, pero la idea no es resistir. Noten que, por supuesto, no van a desalojar las universidades porque el tratamiento es absolutamente diferencial. Ustedes tienen derecho a voto los estudiantes secundarios no. Y entonces, a ustedes que tienen derecho a voto no le van a hacer el acto así, irracional, de venir a desalojarlo, capaz que los estudiantes universitarios sí quieran generar un mártir. Curiosamente, los estudiantes secundarios son más puntuos pero son más nacionales. Y saben que si van a desalojar el liceo tienen que levantar las manos nomás. El punto es el siguiente. Si la política es no vamos a generar un mártir entonces no tenemos para qué hacer de las tomas una cuestión agresiva. Un liceo puesto al medio de un montón de edificios de departamentos. ¿Y qué dicen los vecinos? Tenemos el liceo de carteles pero no necesariamente es decir convoquemos. Voy a terminar con esto para que conversemos porque ya planteé el punto central que me interesaba. Un presidente de Chile que fue presidente de Chile ¿no es cierto? Porque los chilenos también son capaces de tener buenos presidentes. No somos un pueblo que teníamos esa impresión un pueblo medio de doble estándar o jurantista reaccionario pero tuvimos un salvador allende en Chile. Eso alguna esperanza nos da acerca de lo que el pueblo chileno es capaz de hacer. Allende decía mire compañero hay dos tareas sumar y empujar. Entonces yo creo que tenemos que tener presente esas dos tareas permanentemente. Sumar. Por supuesto que empujamos pero cuando empujamos y restamos entonces nos sacamos mucho con sumar. Nos sacamos mucho con empujar. Ya. Eso es lo que yo puedo decir para empezar con versemos a ustedes. Además como intermedio me pueden arrojar. Preguntas intervenciones que es. No digo no lo habría convencido al lado. Él quiere decir ¿Puede ejemplificar algún episodio así como a nivel nacional que se dio hace el último tiempo de restar? En este minuto los estudiantes van ganando visibles y yo creo que el conjunto de los ciudadanos está dispuesto a pesar de lo que aparece en los medios de comunicación a avalar incluso las barricadas. aquí cosa preguntarle a la gente entonces la barricada se llena un bala de limógeno uno le pregunta a los vecinos y los vecinos dicen no hombre los chiquillos tienen razón en el fondo eso es violencia de masas el punto está en el momento porque lo que se está pidiendo es de una justicia tan radical que nadie va a decir no tiene el discurso el presidente de la asociación de bancos cuando lo llama con toda delicadeza el ministro de economía y le dice a lo mejor vamos a volver al nivel de impuestos que ya tenían y que le bajaron tramposamente a propósito del terremoto a lo mejor estamos pensándolo y van a la moneda ¿no es cierto? entonces el presidente de la asociación de bancos dice mire que con un objetivo tan loable bueno vamos a hacer el esfuerzo ¿se entiende? entonces en este minuto ¿no? que ustedes llenan no sé le tiren bomba ¿no es cierto? molotov al congreso e incluso pasa ¿sí? el tema es que eso tiene un límite en un límite lo que yo creo es que entre la marcha y la bomba molotov es preferible la marcha visiblemente no solo por razones prácticas por razones doctrinarias ¿sí? porque hay una cuestión la ética un constructo idealista en general ¿no? pero si uno pudiera construir una ética situada ¿sí? hay un punto ético en eso ¿sí? es decir voy a a poner un nombre yo creo que la izquierda tiene que estar en contra de la violencia ejemplarizadora es decir un grupo chico hace un gran ejemplo porque se supone que el conjunto del pueblo va a adquirir a partir de ese gran ejemplo el entusiasmo suficiente para repetirlo nosotros hacemos una barricada y la barricada se multiplica por cien mil ¿sí? ya si los estudiantes hacen una barricada y en el cazoroleo de la noche todo el paraíso se llena de barricada entonces era cierto si los estudiantes hacen una barricada y en el cazoroleo de la noche la gente sale a la esquina cazorolea desde la ventana cada uno en su posibilidad entonces quiere decir que la barricada es inútil ¿entiendes? ¿por qué? estoy tratando de encontrar la racionalidad de que los chilenos hayan incendiado todo Chile en 1983 ¿no es cierto? supuestamente para echar el vino chile ahora sabemos que al final se impuso el arreglín ¿sí? pero eso era racional la indignación de un pueblo es racional ¿sí? no sé si se entiende podemos seguir abundando en lo que llamo ¿cómo el asesinato del ex senador Jaime Guzmán fue algo segregador o como decía usted que va aislando si al final era aquel sujeto que creó toda la constitución que hoy día nos oprime y que quizás hubiera seguido vivo no hubiera seguido oprimiente generando más leyes más amarras ¿cómo eso puede ser el grado? ¿usted cree que las leyes no se generaron por lo que se suponía que estaban en contra de Jaime Guzmán? ¿alguien puede creer que asesinando a Jaime Guzmán se impide la mayoría parlamentaria que la derecha tiene fraudulentamente ¿no es cierto? en el parlamento pero al fin y al cabo es el juez que creó la realidad y por supuesto y también Manuel Contreras es responsable de las torturas y vamos haciendo responsabilidades ¿sí? entonces contra contra los responsables cabe un juicio político y eventualmente por incitar a la sedición al golpe de estado por traicionar a la patria eso tiene una cierta condena de cárcel ¿está bien? y eso se puede hacer dentro de un marco jurídico un cierto dictado por el conjunto del pueblo de manera soberana y no dentro del marco jurídico que agón que las clases dominantes tienen para defenderse ya misma ¿está bien? ya entre hacer un juicio político y mandar a la cárcel a un tipo por haber fomentado un golpe de estado y pegarle un par de balazos en una esquina tiene que haber una cierta diferencia tiene que haber una cierta diferencia yo el único ejemplo de atentado terrorista ejemplarizador ¿no es cierto? que me suena es el de la película B de venganza ¿sí? donde el tipo huele al parlamento y todo el pueblo sale a apoyarlo ¿sí? no sé si eso ha ocurrido alguna vez es una gran metáfora ¿sí? una gran metáfora yo lloré emoción cuando vine por la parte del parlamento británico ¿sí? y después lloré emoción cuando vía conjunto de gente y los milicos que no se acababan a disparar ¿ha ocurrido alguna vez eso? entonces ahí ese es el tema hay una cuestión si eso ocurriera yo estoy de acuerdo con volar el parlamento británico y avisarle a todo el mundo oye por favor haga a su lado porque voy a volar el edificio ¿sí? pero que la CIA entrena a un tipo y que después el tipo se desilusione de la CIA y tire un par de aviones contra las torres gemelas es terrorismo es terrorismo además para más remates entre ellos mismos ¿se encuentran? yo creo que la izquierda tiene buenas razones y tiene una parada doctrinaria y ética ¿no es cierto? suficientemente firme como para oponerse al terrorismo sin embargo cuando estamos hablando de la barricada y de tirarle piedra a los pacos no estamos hablando de terrorismo eso también es una falacia no vamos a decir que los pacos se aterrorizan por los estudiantes ¿sí? no vamos a decir que el presidente de la república está aterrorizado por lo supuesto Carlos Larraín está aterrorizado porque es un problema ya de otro orden digamos está aterrorizado por el plebiscito no por la barricada porque él sabe que tiene el ejército de reservas contra la barricada pero contra el plebiscito si la clase política de repente se saca el pillo porque no se dan cuenta que en este minuto el gobierno tiene que tirarle la pelota al parlamento ¿por qué tiene que tirar la pelota al parlamento? porque si no el gobierno va a quedar frente a los empresarios como el chaleco mono y entonces el parlamento ahora tiene que traicionar a los empresarios que le financian la campaña entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que hacer un plebiscito en patrón nosotros también queremos un plebiscito y ellos están obligados a hacerlo porque si no van a quedar mal delante de sus financiistas ¿sí? qué bueno pero no vamos a decir que están aterrorizados ¿sí? entonces no estoy hablando de ese terrorismo usted me puso el ejemplo de la república yo digo eso ¿no es cierto? es un atentador si un compadre del frente patriótico que acaba de disparar contra Jaime Guzmán se va a esconder a mi casa yo lo escondería porque pongamos la cuestión en su contexto ¿sí? ¿sabe compadre? que acaba de cometer un homicidio calificado pero yo no lo voy a entregar a la policía porque aquí existe una ley antiterrorista y usted no va a ser juzgado con garantías penales procesales carcelarias adecuadas por lo tanto está bien mire usted para mi gusto me dio la vaga pero yo tengo que esconderlo ¿sí? aquí mientras haya ley antiterrorista ¿no? no podemos hacernos cargo de las acusaciones de terrorismo no, el problema es una discusión doctrinaria es una discusión ética ¿sí? digo porque ahora no tenemos el problema del asesinato de Jaime Guzmán tenemos a los mapuches ¿no es cierto? que están tratando de recuperar su izquierda bueno, tenemos que oponernos ¿sí? a los juicios antiterroristas contra el pueblo mapuche preguntas ¿sí? ella quiere decir algo sí mi pregunta va si usted ve necesario el hecho de de canalizar este movimiento estudiantil para que sea representativo políticamente para que se convierta en un referente político y no se quede solamente como en esta conmoción social y como en las calles sino que tenga como un asilero pero ya institucional lo que pasa es que los representantes en Chile no representan a los representados es un vicio del principio de representación grueso grosero grosero para empezar ¿no es cierto? la tercera parte del electorado es capaz de elegir a la mitad del parlamento enseguida los parlamentarios incluso los parlamentarios del arcoiris ¿no es cierto? no representan a sus representados vamos a dar un ejemplo de violencia los estudiantes pusieron el tema del lucro en la universidad salió un grupo de parlamentarios por supuesto socialistas PPD ¿no es cierto? vamos a hacer una comisión parlamentaria para fiscalizar el lucro en la universidad propusieron ¿no es cierto? la comisión para fiscalizar el lucro ¿sí? se iba a votar la comisión se pararon de la sala y salieron para no dar el quórum de la votación para la comisión que ellos mismos habían propuesto y entonces no hay comisión para fiscalizar el lucro y entonces claro con razón ¿no es cierto? ahora tenemos que estar creando un plebiscito el punto de la representación es que los partidos políticos que hay en este momento no representan a los representados entonces el movimiento estudiantil y el movimiento social que se puede ir generando más amplio ¿no? debe considerarse el mismo un movimiento político ¿no? aunque no sea un partido político después ¿no es cierto? aquí algo va a naufragar en las vacaciones va a haber una regla ¿no es cierto? vamos a llegar a febrero ya hay la mitad de ustedes mismos van a estar en la raya que se yo ¿sí? y después de la vacaciones hay elecciones municipales bueno todas las todas las formas de lucha ¿no? tratemos de elegir consejales un poquito alternativo ¿ah? ya está bueno que le sigamos haciendo actos de confianza ¿no? a los que han engañado a Chile durante 20 años noten que una salida que tiene la clase no es cierto dominante que es Chile es que venga la señora a salvar la situación en 2014 va a caer del cielo va a prometer todo lo que no hizo ¿sí? y va a salir con el 70% de electorado como Gabriel Alistal ¿se dan cuenta? y nosotros vamos a ir a votar por eso mismo entonces el movimiento tiene que convertirse el mismo en una fuerza política y no tiene que aceptar instancias de representación que hasta el momento lo único que han hecho es engañar y a la hora de hablar de los parlamentarios no representándose representados estoy considerando a todos los parlamentarios no estoy considerando a todos los parlamentarios menos tres no a todos los parlamentarios ahora el problema voy a llevarlo a otra dimensión ¿no? es como se arman las representaciones dentro del movimiento de tu diarquismo ¿cierto? porque el movimiento estudiantil tiene sus organizaciones entonces hay una tendencia comprensible ¿sí? a que la organización estudiantil se haga a través de asamblea porque este reflejo de los parlamentarios no nos representan se traduce en que el colegio de profesores en el 2006 lo único que hizo fue desmovilizar y ahora que está viniendo al gobierno como quieren volver al gobierno lo único que hace ¿no es cierto? es agudizar las contradicciones entonces uno dice no se puede confiar en los dirigentes sindicales tampoco no vamos a confiar en el presidente de la CUT ¿cierto? con eso comidas de 500 mil pesos que se dan bueno entonces podemos confiar en los dirigentes estudiantiles lo que yo creo que ha ido ocurriendo es que se ha ido reemplazando a los representantes por asambleas pero a su vez las asambleas se han vuelto poco representativas y de repente ocurre que hay asambleas de 10% de una escuela que decide tomarse la escuela y el otro 90% no va nomás no va porque la asamblea tiene una dinámica ¿no es cierto? fuertemente excluyente que hace que la gallana trata ¿a qué vamos a ir? ¿no es cierto? y entonces si estamos criticando el principio de representación si queremos ¿no es cierto? funcionar a través de asamblea tenemos el deber político de que las asambleas sean mayoritarias digo porque yo hago clases en la universidad de Santiago y la universidad de Asi se la tomó un grupo ¿no es cierto? minoritario ellos decían que eran mayoría y luego también a lo que hubo dentro de la toma que eran 70 ¿no? digamos 100 una universidad tiene 1500 alumnos ¿no? digamos 100 ¿sí? pero nunca llegaron a votar mantenemos el paro o no y cuando se les propuso no quisieron votar y entonces se transformaron en asambleas respectivamente horizontal pero a su vez no representativa yo propuse un criterio que yo estoy mandado a hacer para proponer cosas impopulares ¿no? porque la universidad tiene que tomar alguna universidad no somos autoridad ¿no es cierto? entonces la universidad debería considerar legítimas ¿no? las peticiones o las medidas que toma el movimiento estudiantil por la mitad más uno de los estudiantes de los estudiantes matriculados efectivamente no de los que fueron a la asamblea si son capaces de poner una urna aquí y la mitad más uno de los estudiantes matriculados ¿no es cierto? son partidarios de la toma el rector debería decir ¿sabes qué? los estudiantes yo que hago clases en la escuela de derecho en la universidad de Chile recibo todas las semanas un correo electrónico del director de la escuela de derecho el correo electrónico dice los estudiantes acaban de votar por mayoría el paro por lo tanto el director de la escuela ¿no? hemos llegado a la convenio que no se pueden hacer clases ni se pueden tomar pruebas y ese acuerdo se renueva todos los lunes entonces el martes entre tal día hasta el viernes no se puede hacer clases no se puede tomar pruebas después el otro martes de nuevo llevamos dos meses los estudiantes de la escuela de derecho votan todas las semanas ¿sí? y se han puesto a sí mismos ese deber ustedes saben que en la universidad hay una ambigüedad en los últimos años hay gente que está en sexto en octavo porque tiene ramos pendiente y entonces cuando uno se pregunta ¿cuántos alumnos tienen una carrera en una zona oscura? ¿sí? el criterio es súper simple ¿no? hay que considerar como estudiante para el quórum a las cuatro últimas promociones ¿sí? los estudiantes que entraron en los cuatro últimos años la mitad más uno si tenemos eso entonces mantenemos la toma si no lo tenemos entonces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer con la toma ¿se entiende? porque las tomas son para sumar no para restar ¿sí? y si la mitad más uno ¿sí? fueron convencidos por el terror ¿no es cierto? la actitud terrorífica de Carlos Larraín y decidieron volver a clase bueno quiere decir que no somos potos para tener a la gente en la calle no más potos y que nos merecemos estar en clase ¿se entiende? pero si la mitad más uno quiere venir a clase y el 10% se siente vanguardia iluminada y no ha cumplido con la tarea de convencer a esa mitad más uno entonces no tenemos derecho a cerrar con llave solo porque nosotros somos la vanguardia iluminada ¿no se entiende? el que era sonó todo en realidad la primera es cómo desde su postura considera que esta izquierda debe de oponerse o sea en base a qué métodos en base a qué mecanismo esta izquierda debe oponerse a la violencia vanguardista o violencia revolucionaria que surge en un movimiento esa es una y la otra es sobre su propia lectura y en base a la última palabra que deja sobre la idea de una minoría iluminada esta misma postura de los marxistas entre comillas dentro del movimiento al pensar un movimiento revolucionario cuando quizás lo que se da a nivel nacional es más bien un movimiento que tiene carácter más bien de reforma que de revolución y en ese sentido entonces la pregunta antes que cualquier resolución sobre métodos revolucionarios habría que pensar cómo partir desde un movimiento de reforma hacia un movimiento de revolución ¿no es posible el caso de eso? por supuesto entonces en el personismo dos preguntas la primera ¿cómo es que la izquierda hacia adentro entre comillas se tiene que oponer a esta violencia o sea a esta violencia vanguardista la segunda ¿cómo se pasa de algún contexto de reforma en contexto de revolución? la primera pregunta nosotros no podemos ser guardia de las marchas no podemos tener una policía nosotros a mí me parece adecuado que grupos de estudiantes se acerquen a los encapuchados le digan oye por favor también otra que se yo y si los papás le te agarran agarran que se yo ya entonces que se hagan cargo de los pacos ¿entendrán? porque lo peor que podría pasar es que armáramos acá la chica adentro los comisarios dentro del movimiento y nos pusiéramos a pelear entre estudiantes hay un esfuerzo que hacer antes de la marcha oye esta cuestión es buena buena vamos a marchar después nos vamos para la casa y volvemos a marchar mañana nos tomamos la facultad y la mantenemos dos meses ya hay un esfuerzo que hacer más allá de ese esfuerzo que un esfuerzo político que un esfuerzo cotidiano que consiste en no sé identificar a cada uno que está habido oye yo te vi a ti con la capucha no veí pues se está encargando ya ese esfuerzo es el que podemos hacer lo que yo creo es que las marchas deberían disolverse ¿no cierto? en el momento en que la la violencia física se toma las calles es lo que hace la gente prudente la gente prudente se va a la casa ya empezaron se va a la casa hay un límite ¿no? hay un límite hay algunos que se quedan un rato y tiran su piedrita ya hay otros que se quedan toda la tarde hasta las 9 de la noche ya pero la tarea política es decir miren aquí si nosotros logramos convocar 150.000 personas en la calle nadie nos puede decir ¿no cierto? que no tenemos no solo la razón que además no tenemos fuerza política para nuestras peticiones ¿sí? con esos 150.000 tenemos aterrorizados acá los garraín no con la barrigada ¿ya? entonces es clarísimo tarea política de convencimiento policía interna no por ningún motivo por ningún motivo ¿sí? acercamiento a los compañeros diálogo debate ¿no cierto? la liga de izquierda tradicionalmente pelea más con la izquierda que con la derecha ¿sí? es un vicio de las lacras de la tradición del máximo aquí los anarquistas también contribuyen etcétera bueno pero esa pelea hay que darla ¿sí? lo que no se puede hacer es agarrar a balo a los compañeros en vez de los pacoteados eso sería el cual la otra cuestión más que es más de fondo pero que es menos práctica no estamos proponiendo la revolución ¿a quién se le ocurre que una educación ¿no cierto? gratuita significaría un cambio revolucionario en Chile el cambio revolucionario en Chile significa terminar con la lucha de clase ¿sí? ahí lo que hay que tener presente es que entre reforma y revolución no tiene por qué haber una disyuntiva usted o es reformista o es revolucionario no hay plazo para esto hay plazo para lo otro y hay plazo para lo otro la actitud de los revolucionarios es conectar cada pues cada pelea reformista a un cierto objetivo estratégico ¿sí? o sea en este minuto si nosotros estamos pidiendo educación gratis y no hay recursos estamos pidiendo que nacionalicen el cobre y eso al imperialismo le duele y está conectado con el objetivo estratégico ¿sí? y si vamos a nacionalizar el cobre entonces vamos a mirar para el lado y vamos a decir ah y los recursos marinos y el litio ¿no cierto? y la celulosa el gran capital y la banca y eso está conectado con el objetivo estratégico y entonces hay tareas que ganar ¿sí? sin embargo ahí yo quiero advertir sobre una cuestión que oye hay una salida probable para esta cuestión conociendo la historia de Chile vean las tenues cenizas del olvido de un libro notable que escribió Elizabeth Vira sobre cómo se han hecho los arreglines con las leyes de amnistía durante 200 años en este país aquí la salida para este conflicto es hacer un gran acuerdo nacional vago eminentemente vago con una vallidad entonces el gobierno y la concertación van a concurrir a un gran acuerdo nacional en que se va a declarar ¿no? el fin del lucro ¿sí? por supuesto ya no no se dan cuenta pero no es necesario declarar el fin del lucro porque el lucro es ilegal o sea el fin del lucro se va a decir la fiscalización del lucro pero todo en términos como vago entonces en este momento lo que hay que hacer es precisar las peticiones del movimiento estudiantil precisarlas de tal manera que no sea posible un acuerdo ¿no es cierto? vago como lo que ocurrió con la LOS ¿no es cierto? con el paso de la LOS a la ley yo creo que lo que lo que hay que pedir es súper directo ¿no? es súper directo y lo voy a a enumerar porque se han hecho un montón de peticiones y dentro de esas peticiones hay algunas que son súper concretas y hay otras que apuntan a declaraciones del principio con las que todo el mundo está de acuerdo ¿sí? primero este movimiento no puede determinar si no hay tarjeta nacional estudiantil ¿no es cierto? como mínimo para el pasaje escolar ¿no es cierto? y como máximo para beneficios ¿no es cierto? médicos para beneficios culturales todo el año para todos los estudiantes eso es una cosa mínima no se dan cuenta pero el palo ahí es contra los empresarios de transporte ¿sí? y el gobierno tiene que meter plata y pagarle a los empresarios de transporte lo que no ganan porque hace 20 años ¿no es cierto? que el Estado le paga las ganancias aquí a los empresarios ¿sí? pero es un palo súper duro ese la tarjeta estudiantil por otro lado ¿por qué pongo la tarjeta estudiantil como primera demanda? porque aquí pasa una cuestión que retenga que los estudiantes universitarios tienen mucho más capacidad de presión que los estudiantes secundarios y por lo tanto el gobierno les ofrece a los estudiantes universitarios mucho más de lo que les ofrece a los secundarios ¿se dan cuenta? y entonces en el arreglo del conflicto los estudiantes universitarios van a sacar el 80% de lo que se dé que además va a ser poco ¿sí? enseguida en el caso de los estudiantes universitarios el Estado tiene que condonar los créditos con aval estatal que le ha comprado a la banca yo creo que ya cada uno habrá leído sobre eso el Estado ha avalado más de 500 mil millones de pesos de créditos universitarios por la banca privada ha hecho la vaga ¿sí? los bancos al dar esos créditos han hecho un pésimo negocio porque obviamente los estudiantes no van a pagar y además está calculado la OSD ha calculado que los estudiantes no van a poder pagar eso ¿y por qué han hecho tan mal negocio? bueno porque saben sabían desde antes que el Estado le iba a comprar los créditos y entonces que la pérdida la va a realizar el Estado bueno el Estado ha comprado 270 mil millones de pesos de los créditos a la banca ya los compró ya la plata la gastó y entonces al Estado en este minuto no le cuesta ni un peso condonar los créditos con aval estatal que le ha comprado a la banca privada eso es algo que se puede obtener ya y que no requiere ni esfuerzos políticos ni financieros que requiere un simple decreto del Ministerio de Hacienda un decreto ni siquiera una ley ni una reforma constitucional ¿se dan cuenta? enseguida yo creo que se tiene que poner fin al sistema de endeudamiento bancario para financiar la universidad fin se acaba ¿se dan cuenta? no más plata porque lo que está ofreciendo Piñera es más plata para el crédito universitario no se tiene que reemplazar el crédito ¿no es cierto? bancario por becas ¿sí? por un sistema de becas noten que estoy enumerando puntos que tocan directamente al gran capital entonces por eso digo la conexión entre la reforma el punto reformista y la conexión estratégica ¿sí? por otro lado se tiene que poner fin de inmediato a la creación de colegios básicos y secundarios ¿no es cierto? subvencionados fin ¿no? que no se cree ni un colegio más porque ahora que están corriendo peligro se han presentado un montón de solicitudes para alcanzar a porque se ve que a lo mejor se va a acabar la pre-venta ¿no? entonces hay un montón de empresarios educacionales que están creando colegios de papel para tener el colegio creado para cuando se termine la pre-venta ¿sí? es el fin a los colegios ¿no es cierto? a la creación de colegios subvencionados ¿sí? por otro lado las universidades van a ganar algo de financiamiento basal ¿no es cierto? bueno lo que hay que pedir es el 50% del financiamiento basal directo por proyecto a las universidades estatales y a las universidades tradicionales no privadas eso es la universidad austral de Valdivia y la universidad de Concepción no sé si se entiende el palo que estoy dando ¿sí? mi opinión es que no se justifique en absoluto que el estado le pase plata a una universidad privada y con fines de lucro como son las tres universidades católicas que hay en este país ¿sí? si no ¿de dónde sacaron plata para construir el campus nuevo? esa plata la sacaron de las escolaridades de ustedes aquí en la universidad católica para eso y la sacaron de los financiamientos estatales ¿sí? el ya se va a obtener capaz que se obtenga el 10% del financiamiento basal el 20% hay que pedir el 50% ¿sí? para empezar pero hay otro problema el estado tiene que y eso por esta cuestión desgraciada que ustedes presionan más que los secundarios ¿no? hay que asegurar el 50% del financiamiento directo de los colegios municipales noten que el colegio de profesores es tan amarillo que ni siquiera eso están pidiendo están pidiendo de manera genérica financiamiento para la educación municipal no hay que pedir una cuestión súper concreta el 50% del financiamiento de los colegios municipales tiene que ser aportado directamente por el estado no sujeto ni a la asistencia en la matrícula sino que sujeto a la dimensión del proyecto educativo cuántos profesores tienen qué instalaciones tienen que mantener etcétera ¿sí? eso hay que sacarlo ahora es como lo mínimo y por otro lado hay que hacer una reforma constitucional si quieren nos van a cambiar la constitución entera y están hablando de reformas constitucionales no, de que los canallas fueron a pedir reforma constitucional para el binominal al tiro o sea el arreglín político el sistema electoral antes que la educación la salud la cultura la vivienda o el transporte ¿sí? bueno si están dispuestos a hacer una reforma constitucional hay que asegurarse que la reforma constitucional establezca la obligación del estado de dar educación gratuita en todos los niveles a todos los que no quieran pagar pues ya ustedes tienen que estar advertidos ¿no es cierto? de la diferencia entre garantizar la calidad y garantizar la educación porque lo que nos están diciendo es yo le garantizo la calidad a usted vea como paga entonces yo creo que eso es inmediato ¿cierto? aquí hay una cuestión de precisión de las peticiones precisión porque si no vamos a tener una salida como la salida Bachelet ¿no es cierto? con una comisión de 100 personas con un acuerdo ¿no es cierto? nacional entre los políticos que no han participado y que se han colado ¿no es cierto? en este movimiento ¿sí? y se va a probar una nueva ley que va a dejar todo de nuevo en el año ¿sí? para más largo ese es el objetivo inmediato de este movimiento ¿sí? un poquito más largo ¿no? lo que tiene que ocurrir en Chile es que se termine el sistema de subvenciones en la educación en la salud en el transporte y en la cultura tiene que terminarse el sistema de subvenciones ¿qué significa el sistema de subvenciones? que el Estado busca empresarios privados para que cumplan las tareas que son responsabilidad del Estado ni un peso del Estado en educación en transporte en salud en cultura tiene que ir a dar a los empresarios privados sin embargo fíjense como nos han amarrado a todos esto está lleno de amarras ¿sí? si nosotros suspendemos el sistema de subvenciones escolares ¿sí? quiebra la mitad o sea más de la mitad en este momento el 70% de los colegios en Chile ¿se dan cuenta? entonces resulta que no podemos terminar con el sistema de subvenciones de la noche a la mañana o sea podemos por decreto no hace falta ni siquiera una ley ¿no? por decreto ¿sí? pero no se puede porque los cabros de los colegios subvencionados particulares quedarían en la calle entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que proponer un programa de disminución progresiva de las subvenciones a los colegios particulares subvencionados y devolcamiento de esa subvención a los colegios municipales el Estado tiene que crear colegios municipales los colegios municipales hay que desmunicipalizarlos de acuerdo con la fórmula el colegio de profesores propuso una fórmula ¿no es cierto? tiene que haber una administración estatal descentralizada eso es lo que se está proponiendo ya el Estado tiene que crear un liceo dos tres liceos de todas las grandes ciudades ¿no es cierto? de Chile ¿no? tiene que crear liceos tiene que construirlos con una sociedad constructora de establecimientos educacionales como la que había en tiempo en la República estatal no dándole también la infraestructura a empresarios privados primero congelar la subvención a los privados enseguida disminuirla al ritmo que queda 5% 10% anual volcar esos recursos a la educación municipal crear colegios municipales y enseguida aumentar el presupuesto en educación ese es el objetivo ¿no es cierto? a mediano plazo pues eso no lo vamos a sacar con este movimiento pero a la otra vuelta lo vamos y eso mismo tendría que ocurrir en salud el Estado tiene que retirar las subvenciones al sistema privado de salud retirar todas las fórmulas a través del auge en que la plata del Estado va a dar al empresario privado y emplearla en el sistema de salud estatal voy a volver un poco en torno a la pregunta de la la distinción entre la reforma y la revolución y a partir de ahí a la violencia que viene el tema central efectivamente el movimiento que hoy día se está planteando es un movimiento que eminentemente apunta a una reforma una reforma de la estructura y sin embargo comparto la visión de que la reforma tiene que verse como un paso en pos de la revolución la revolución entendía como un proceso no como el hito que ocurre en un año sino como algo que siempre se está construyendo entonces desde esa perspectiva desde una perspectiva revolucionaria la violencia es un instrumento importante en torno a construir o en torno a generar un cambio social y estructural importante eso como un plan como segundo plan no la violencia en general la violencia legítima de masas la violencia legítima de masas comparto esa perspectiva eso como un plano como un segundo plano está que efectivamente hoy día la concepción de violencia en las masas es una concepción totalmente inmediatizada es una concepción inmediatizada por la televisión por los diarios en donde no se logra comprender efectivamente que detrás de esa violencia a lo mejor hay una resistencia que detrás de esa violencia hay una contra violencia hay una autodefensa etcétera por lo tanto la concepción que hoy día tienen las masas es una concepción marcada por lo que fue la épica de la conceptación independiente de que hoy día esa misma gente critique lo resultado de la conceptación la épica de la conceptación en que consistió en transformar o le arrogan un supuesto cambio de Chile de vías no violentas o sea por vías pacíficas y eso hoy día sigue primando en la ciudadana eso como segundo plan entonces viendo esos dos planos y comprendiendo que desde este movimiento tenemos que alcanzar tanto un cambio estructural que desacomoda un poco a la clase política y al gran capital pero también un crecimiento cualitativo en pos de ir construyendo un movimiento social masivo y con perspectiva revolucionaria como hoy día yo creo que la utilidad que han tenido las protestas y la violencia un poco estudiantil hoy en las calles ha sido de una u otra manera lograr convencer a otros compañeros en la misma práctica de los excesos de la represión de la arbitrariedad de la injusticia de la desmovilización y en esa perspectiva la violencia a nivel estudiantil ha sumado ha convocado entonces quizás la pregunta y cambiando un poco la perspectiva la pregunta quizás no sería o el cuestionamiento no sería así abandonamos o no abandonamos algunos métodos sino que como hoy tratar de cambiar la concepción de violencia que tiene la masa entendiendo que cambiando esa concepción de violencia en la masa en la ciudadanía damos un paso gigantesco en pos de la construcción revolucionaria yo de acuerdo fue la nuestra gran tarea ¿no es cierto? yo creo que buena parte de la protesta social incubada en Chile está frenada en la farmacia y los chilenos han aprendido a somatizar sus indignaciones el éxito de la farmacia pregúntense entre ustedes ¿no es cierto? ¿cuántos de ustedes mismos están tomando antidepresivos? ¿cuántos de las mamás de los papás de ustedes toman antidepresivos? ¿por qué? porque los niveles de sobre explotación la precariedad de las condiciones laborales tal la gallana tiene que ir y chicanearse para poder aguantar entonces bueno un mérito que ha tenido este movimiento social es que ha empezado a salir la rabia ¿sí? a salir la rabia que la gente está dispuesta a expresar es una gran tarea política una gran tarea política es hablar como decía de la violencia en los hospitales de la violencia que significan los policías municipales pauperizados de la violencia que significa ¿no es cierto? la desnacionalización del cobre y las AFP ¿sí? entonces hay que hablar de esa violencia ¿sí? cuando seamos capaces ¿no es cierto? de hacer que el movimiento social asuma que está profundamente violentado radicalmente hoy en Chile los grados ¿no es cierto? de precarización del empleo ¿no? los grados de sobreexplotación han pasado dos límites ¿no es cierto? que uno pueda comparar en América Latina entonces esa es la gran tarea política ¿sí? el punto es cómo el movimiento estudiantil se conecta con esas bases sociales ¿sí? el punto es más que además de por ejemplo todo hay que hacerlo ¿no? yo no digo no esto sino lo otro hay ciertas cuestiones puntuales que me parecen una torpeza pero bueno pero lo que digo es el punto es más bien tomarse las plazas y las calles que los edificios de las universidades ¿no? es decir esta charla a mí me tocó un estudiante ¿no es cierto? en Santiago hicieron me invitaron ¿no es cierto? a hablar sobre la educación que se yo en una plaza llegaron un micrófono ¿no es cierto? y un usado en la tarde y la gente se juntó dice yo entonces eso salir a las plazas ¿sí? salir a las calles salir a los lugares donde la gente vive en este minuto ir a los sindicatos es medio inútil es medio inútil porque el margen de acción sindical es de poco hay que ir claro porque si contamos con labor y movimiento sindical que bueno pero la sindicalización como digo es del 10% de toda la masa laboral no hay que ir a las casas hay que ir a los barrios hay que instalar los caceroleos en los barrios los caceroleos tienen una gracia que para mi gusto es súper bonita democrática hay galla que sale con la cacerola deja la cacerola a un lado y hace una barricada en la esquina o sea usted ve eso hay otros que salen a la esquina y miran la barricada de lejos hay otros que salen a cacerolear a la vuelta nomás no llegan a la esquina y hay otros que cacerolean desde la ventana es extraordinario porque cada uno participa va con la edad o sea en cuenta participa de acuerdo con el estado de año participa con el grado de compromiso que se yo eso si somos capaces ya fuimos capaces de hacer eso del 83 al 86 si somos capaces de hacer eso en contra de la concertación en contra del gobierno supuestamente de la derecha que es el quinto gobierno de la concertación sería un gran valor político porque hacerlo contra Pinochet tiene su grado de obviedad pero hacerlo contra el sistema neoliberal que es lo que está ocurriendo en Grecia en España que es lo que está ocurriendo en Inglaterra hacerlo contra el sistema neoliberal en un valor político mucho más allá que un dictador que claro ha cometido miles de asesinatos y ha torturado a miles de gente él quería hacer una pregunta después respecto al plebiscito acá lo hablaba en la teatra el plebiscito y yo creo que a mí también me habla del plebiscito a mí también entendiendo el plebiscito que se habla del plebiscito desde la clase claro por supuesto y cuál es su perspectiva al respecto porque se habla por ejemplo de la seguridad de los vivientes un momento popular donde el plebiscito supuestamente ya es una no es un plebiscito es una frase de coche en los programas que tienen que es la refundación de Chile a mí me ha enterrado el plebiscito sinceramente porque nos pueden tirar una variedad así como ¿está usted de acuerdo con la calidad de la enseñanza la paz y la reconciliación nacional o no? que nos ponen como el plebiscito del 78 una bandera negra y una bandera chilena claro eso es una perspectiva en uno de los comentarios no sé si el mercurio o el mostrador que estaba viendo en internet un comentarista dice no el plebiscito es una cuestión demagógica ¿quién va a redactar la pregunta? yo encontré que claro el gallo era momio pero la pregunta de la dictación era súper buena ¿quién va a redactar la pregunta? entonces yo creo que si se obtiene un plebiscito ¿no cierto? para la granidad de la enseñanza en particular sería un granito político ¿sí? y ahí los que redacten la pregunta tienen que asegurarse que el plebiscito sea sobre la gratuidad de la educación no sobre la calidad de la educación que no sea sobre el derecho a la educación porque el derecho a la educación ya está en la constitución no tiene que ser sobre la gratuidad de la educación ¿sí o no? ¿sí? si se obtiene eso sería muy bueno ¿sí? sin embargo lo que tiene que haber en este país ¿no cierto? es una asamblea constituyente que efectivamente refunde el país ¿sí? sin embargo un largo camino ¿sí? asamblea constituyente ¿ya? pero no elegida por el binominal ¿por qué? pues eligen la asamblea constituyente por el sistema binominal nos cagan igual entonces asamblea constituyente por voto proporcional ¿sí? ya la tenemos por voto proporcional y entonces se juntan que una comisión redacta la constitución y la asamblea asesora no no vuelven a cagar no asamblea proporcional pero deliberante ¿sí? ya tenemos asamblea deliberante pero la asamblea delibera proyectos constitucionales hechos por comisiones no que la asamblea redacta un proyecto constitucional ¿se dan cuenta? muy bien la asamblea redacta un proyecto constitucional y lo somete a todos los chilenos ¿sí o no? no tiene que haber un plebiscito sobre constitución ¿no cierto? en Chile con alternativas entonces un largo camino ¿se dan cuenta? en cada uno de esos pasitos nos pueden cagar con variedades con arreglines que parecen ser una cosa y en realidad son otra una asamblea constituyente proporcional deliberante que redacte un proyecto y que proponga alternativas y que conduzca un plebiscito constitucional con alternativas ¿sí? eso es lo que tiene que ocurrir ¿ya? pero para llegar a eso lo que hay que hacer es legitimar el mecanismo plebiscitario a nivel local ustedes entre los adelines que se robaron durante la concertación en la constitución de Pinochet el plebiscito era ¿no cierto? vinculante fue durante la concertación que se hizo una reforma constitucional para que los plebiscitos no fueran vinculantes ¿saben por qué? porque la constitución de Pinochet bastaba con la mitad de la cámara de diputados para que la cámara de diputados le pidiera al presidente de la república que llamara a plebiscito y la concertación tenía la mitad de la cámara de diputados y entonces podrían haber llamado a plebiscito según la constitución de Pinochet vinculante y entonces para darle garantías a la derecha la misma concertación aprobó una reforma constitucional haciendo que los plebiscitos no sean vinculantes ¿se dan cuenta? para que la derecha no corriera el riesgo de que se iban a arrancar con los carros por eso los plebiscitos no son vinculantes ahora sin embargo los plebiscitos son vinculantes a nivel municipal los plebiscitos no son todos comunales son vinculantes el alcalde está obligado a tomarlo es una vergüenza para la izquierda en este país para la izquierda parlamentaria es que parlamentaria que los únicos plebiscitos comunales ¿no es cierto? se hagan en la comuna y en la esconde los momios son los únicos que le consultan las cosas a los ciudadanos ¿y dónde están los 10, 20 alcaldes que se supone que tienen la izquierda y dónde están las mayorías de concejal en que no hay alcalde pero la mayoría del consejo se supone que es del izquierdo o más o menos de la izquierda lo que hay que hacer es empezar a pedirle plebiscito a nivel de unidad vecinal hay que pedir plebiscito a nivel municipal hay que pedir plebiscito el alcalde es decir el intendente ¿no es cierto? de Concepción hizo un plebiscito para el agua potable se ganó el plebiscito no se privatiza el agua potable y el agua la privatiza igual ¿sí? pero lo que hay que hacer es convocar a plebiscito por la termoeléctrica por los SINES en Concepción por el colegio municipal por el ¿no es cierto? la contaminación en ventanas que se yo de tal manera que la gente empiece a ver el plebiscito como una herramienta política viable posible ¿sí? en esas condiciones en esas condiciones yo creo que a mí me gustaría aterrorizar un poco pero lo que estoy viendo es que aquí va a haber una reforma constitucional ¿no es cierto? chamuyenta y si no hay reforma constitucional porque los tipos no quieren pasar vehículos paguen un plebiscito chamuyento bueno hay que oponerse a eso ¿no? luego estás él quería decirlo sí me gustaría volver al tema de la violencia mentalmente y particularizarla dentro de las dinangas que está tomando en la actualidad dentro de una posible perspectiva de análisis uno podría observar y compartir esta noción de violencia ampliada de masas como usted sugiere sin embargo creo que hay una tensión en la actualidad entre esa estrategia política convocante y la práctica misma que se está creciendo en las calles de la violencia que no permite observar la dinámica que está adquiriendo la organización o individuo personas que se están sumando a las barricadas y a la violencia explícita dentro de las calles y si bien uno podría decir que es indiscutible que la proporción de quienes participan en las barricadas es mucho menor que las personas que efectivamente salen a solamente marchar también es un hecho que este reducido grupo ya ha comenzado a ampliarse y en Valparaíso por ejemplo ya son miles los que efectivamente están en las calles y uno ahí debe preguntarse por el ámbito cualitativo de quienes son efectivamente los que están saliendo a las calles y uno efectivamente podría observar que no solamente son los estudiantes universitarios y los secundarios sino que gran parte de la proporción son cabras de los cerros cabras de los cerros entonces en ese sentido la pregunta práctica me gustaría efectuarle es precisamente por qué si aquellos son los marginados los más marginados dentro de este sistema neoliberal por qué negar la violencia de aquellos marginados que responden necesariamente a lo que hemos denominado como violencia estructural estamos entre nosotros aquí ¿qué es lo que vamos a hacer como capas medias oportunistas aprovechadores escaladores vamos a dejar que los rotos pasen al centro de la ciudad para que pongan la cara y después nosotros vamos a sacar los dividendos con educación universitaria que los rotos no pueden alcanzar vamos a hacer lo que hicieron los piqueteros de ir a poner la cara porque a las capas medias argentinas les estaban expropiando los bienes que tenían puestos en los bancos a mí me parece que hay algo desde el punto de vista doctrinario ético medio extraño en eso hay algo medio extraño ¿no? en apelar a la marginalidad en apelar a los pobres absolutos para sacar los objetivos políticos que en realidad son de las capas medias a mi gusto no es la universidad lo más importante aquí lo más importante es la educación básica y media eso no es importante la universidad es un mecanismo de ascenso social y las capas medias han sacado universidad gratis durante 40 años y ahora están indignados porque no tienen universidad gratis a mi gusto debería haber universidad gratis pero tengamos presente de que la universidad gratis ¿no cierto? va a ser para las capas medias ¿sí? entonces a mi gusto lo que hay que hacer es que el Estado se demanda de este movimiento cree un sistema estatal de educación técnico profesional ¿no cierto? para darle educación a estos que no van a llegar a estudiar sociología ni van a ser expertos en la carne ¿sí? entonces bueno a mi me parece que hay una tarea política que hacer ¿sí? voy a decir una cuestión doctinaria mucho más de fondo pero bueno todos aquí se habrán enterado de la lucha de clases y cosas más o menos sociológicas porque no somos los más pobres de Chile ¿sí? lo que ocurre es que los trabajadores no son los más pobres de la sociedad los más pobres de la sociedad son los que no trabajan y entonces hay una barrera creciente entre los pobres absolutos y los trabajadores y esa barrera se ha ido transformando en una contradicción de intereses entre los pobres absolutos y los trabajadores y la derecha ha hecho política con eso lo que se llama política contra la delincuencia es una política contra los pobres absolutos ¿sí? porque los pobres absolutos cuando le roban la bicicleta a un cabrón de chico no se la roban al hijo de Piñera no, se la roban al hijo de un trabajador y los trabajadores están de acuerdo con las políticas contra la delincuencia porque se les ha pasado ¿no es cierto? el gol ideológico de que eso es delincuencia y no es la indignación de los pobres absolutos ¿sí? y entonces es una tarea para el movimiento popular ¿cómo hacer una política común con dos tipos de actores ¿no es cierto? entre los cuales hay una barrera creciente ¿sí? en este minuto los pobres absolutos hacen mucho mejor negocio matriculándose con el narcotráfico que matriculándose con la izquierda ¿y cómo enfrentamos nosotros eso? ese es el problema que hay en las favelas ¿no es cierto? en las grandes ciudades en Brasil ¿sí? el narcotráfico es mucho más poderoso porque tiene una política populista ¿sí? entonces el narcotráfico te repasen plata así como lo va a hacer Perón allá de la Torre ¿no es cierto? como las políticas populistas al estilo de Carlos Ibaño cosas por el estilo ¿sí? entonces es una gran tarea ¿sí? ese es el problema de fondo ¿no? ¿cómo articular demandas en sectores sociales la izquierda marxista tradicional ¿no es cierto? tiene una visión como evangélica de los pobres ¿no es cierto? historiadores medio católicos ¿no es cierto? han predicado eso de los el bajo pueblo como como una especie de actor puro desde un punto de vista ético inobjetable pero hay harto de mitos en eso cualquiera que haga el más mínimo trabajo en las poblaciones reales que hay ahora se da cuenta que la pobreza urbana actual no es igual a la pobreza urbana que había en los años 60 de inmigración reciente del campo a la ciudad de vínculos solidarios de centro de madre y club deportivo ¿sí? entonces no hay que hacer mitos con eso y hay que hacerse cargo de una responsabilidad que es bien terrible ¿cómo integrar al movimiento social a los que están marginados incluso del movimiento social porque no coinciden con los intereses de los sindicatos ni de los estudiantes universitarios ¿sí? ahora lo que yo creo es que respecto de eso ¿no es cierto? como decía en una pregunta anterior hay que hacer un gran un gran trabajo político esa violencia tiene que aflorar en primer lugar no puede uno puede ir a los consultorios a hacer terapia sistémica ¿no es cierto? porque las viejas en los consultorios en los cerros aquí en Valparaíso no están enfermas porque el marido tiene problemas de autoridad paterna están enfermas del mate porque el marido es alcohólico porque el hijo ¿no es cierto? está pegado en el neoprene ¿sí? entonces hay que hacer un trabajo político ¿sí? lo que yo creo es que la masificación del caceroleo que es una figura bien ingresa porque el caceroleo se inventó contra Salvador Ayer ¿no es cierto? pero la masificación del caceroleo como protesta popular es plenamente legítima la concentración del caceroleo en torno a barricadas estudiantiles es vanguardista y contraproducente ese es el criterio ¿sí? y nosotros deberíamos fomentar el caceroleo en los lugares donde la gente vive ¿sí? digo el caceroleo por esta gradación ¿no es cierto? en que todos participan y si eso culmina en una barricada ¿no es cierto? y si ahí si incendiamos todos los cerros de Valparaíso eso es violencia de masas ¿sí? pero la barricada frente a la universidad me enchán serias también que los estudiantes se esfuerzan por mantener ¿no es cierto? 20 estudiantes en cada local universitario ¿no es cierto? con un régimen relativamente policial hacia adentro no me merece duda preferiría ¿no es cierto? unas tomas abiertas en que los locales universitarios son la sede desde la cual los estudiantes salen a hacer trabajo en la comunidad salen a hacer trabajo en el barrio ¿sí? y el trabajo en el barrio hay que considerar en ese trabajo en el barrio que las señoras van a llegar con cabros chicos que van a venir los niños no de séptimo año sino de quinto básico ¿sí? y que van a venir los papás recién a las siete de la tarde cuando salen del trabajo etcétera ¿sí? cómo extender la protesta social la protesta social el movimiento social cómo hacer posible que la gente exprese la indignación que tiene guardada ¿sí? en eso yo no no tengo el problema de barricadas y barricadas no el problema es barricada ¿dónde? barricada ¿con quién? ¿sí? tenía que los convencí de todo en la mayoría de los petitorios que han salido de parte del movimiento estudiantil no hay una mención clara a un actor social que hoy en día si bien está representado dentro de las mesas pareciera no estarlo incluso me refiero a los profesores ¿no? hay una indisibilización cuando se habla de educación de quien educa y si quien educa se tiene que preocupar por establecer un vínculo en primera instancia efectivo para conseguir la educación entonces no podemos invisibilizarlo no podemos sacar al profesor de lo que es el local de trabajo por tanto no podemos empezar a hablar solamente de números o de dinero como nos tiene acostumbrado la derecha y la concerta para solucionar los problemas educativos ahí yo creo que uno puede ver cómo se institucionaliza la injusticia social que sería la violencia estructural de alguna manera cuando uno revisa por ejemplo las estadísticas de la carga de trabajo que enfrentan los profesores hoy en día no solo la carga de trabajo sino que también la creciente demanda social hacia el profesor como el actor que tiene que resolver estos problemas como si tuviese una varita mágica o como si su vida no importase porque parece que asumió una tarea que por ser una tarea social es una tarea que va a tener que costarle la vida incluso no sé si la vida tanto así pero sí probablemente la vida psíquica y la vida familiar entonces me gustaría saber cuál es su perspectiva incluso siendo profesor universitario donde también hay una precarización del trabajo cómo se incluye esto dentro de la demanda social no solamente universitaria sino que también es con la que ya mencionado que es probablemente la que se lleve la menor parte de la torta a la hora de cerrar las negociaciones digamos acá cuáles son las propuestas de la carta que si bien hoy en día está llamando a los sectores sociales a los trabajadores a sumarse y que me parece que lo está haciendo bien desde mi inicio ¿en qué momento empieza a incluir el otro problema? bueno ahí ve uno hasta qué punto no podemos confiar en los representantes que se supone que nos representan este señor Gajardo aparte de Antisemita no ha puesto el problema de los propios profesores en la mesa que se supone que es lo que él representa el problema de los profesores desde luego es un problema de modelo educativo es un problema de mediano plazo es un problema como tú dices muy bien que los profesores básicos y medios cumplen funciones sociales que exceden ¿no es cierto? largamente su tarea directa en la sala de clases pero el problema es de plata el problema es de plata en primer lugar ¿por qué el problema en primer lugar es de plata? porque el grado de pauperización es tan grande que no puede cumplir ninguna de esas funciones de manera adecuada si no pasamos por el piso mínimo y entonces hay una demanda que tiene que ver con la educación básica y media que acabo de formular el 50% como mínimo del financiamiento de los colegios municipales tiene que ser directo estable y al proyecto educativo ¿sí? ahora en ese 50% hay que considerar es curioso es curioso hay que considerar subirle el sueldo a los profesores y es curioso que el colegio de profesores no ha puesto eso sobre la mesa es una demanda tradicional ¿sí? ¿por qué no lo ha puesto sobre la mesa? porque resulta que una de las formas de mercantilización de la educación es que de mercantilización en general además ¿no es cierto? es que las relaciones salariales ¿no? han ido evolucionando hacia un sistema en el cual el salario fijo es menor y el salario variable por bonos por concursos por compensaciones va creciendo es decir se ha ido precarizando el salario en educación en salud ¿no es cierto? en cultura de esa manera ¿sí? y entonces los profesores ganan más por bonos que por sueldo fijo de tal manera que actualmente el salario aumentar el salario base de los profesores no es buen negocio para los profesores en este momento básicos, medios el buen negocio es hacer cursos de perfeccionamiento porque por cada curso de perfeccionamiento le dan un bono ¿ya? y entonces se ha instalado una lógica mercantil de gestión de la educación ¿sí? y entonces ¿qué es lo que hay que pedir? que se termine el sistema de bonos que se termine el sistema de fondos concursables que se termine el sistema ¿no es cierto? de plata por metas y que se pase a un sistema de financiamiento estable directo por proyecto educacional ¿te dirá? de tal manera que el salario de los profesores vuelva a ser el salario básico que es su derecho ¿sí? y dentro de las funciones del profesor esta es la obligación de la capacitación esta es la obligación ¿no es cierto? de todo esto que actualmente se le premia aparentemente ¿no es cierto? de un premio bien terrible ¿no? con estos bonos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que hacer una petición que es relativamente impopular ¿sí? que se termine el sistema de bonos ¿te digas? y los profesores decían ¿sí? te digo con los profesores universitarios yo a todo esto soy profesor secundario hago clases en la universidad solo porque pagan el doble ¿no es cierto? y además porque yo soy mayor revista ¿sí? pero yo hice 15 años de clase en el liceo y el liceo nocturno y qué sé yo en este momento a los profesores universitarios no les conviene tener jornada completa ganarían mucho menos si tuvieran jornadas estables y completas ¿por qué? porque siendo profesor taxi auto explotando esa figura que inventó alguien ¿no es cierto? curiosa de auto explotación pero exigiéndose ¿sí? uno mismo haciendo esto hago clases en 5 universidades y junto una torta que es más o menos y si una universidad me dijera no te contrato por jornada completa y dedicación exclusiva ganaría la mitad de la plata ¿está bien? entonces por eso aquí a los profesores universitarios no les conviene sindicalizarse a los profesores universitarios no les conviene tener jornada completa salvo cuando se empiezan a poner viejos se empiezan a poner viejos y ya se preocupan de tener jornada y no estar pidiendo haciéndole la pata a los jefes de carrera todos los semestres ¿sí? ya para mi gusto ese problema de los profesores universitarios va un poquito más largo y hay que pedirlo en las universidades estatales ¿sí? el problema más urgente por decirlo así es de los profesores básicos y medios de los colegios municipales de los colegios del estado ¿sí? que el salario de los profesores sea directo y que el perfeccionamiento sea un derecho y una exigencia ¿qué es lo que ha hecho el colegio de profesores? ha permitido el sistema de bonos ¿sí? y se ha jugado por la no evaluación de los profesores es un escándalo es un escándalo que afecta ¿no es cierto? la ética de toda una profesión los profesores se han negado a ser evaluados y claro cuando alguien dice yo salgo presidente pero aquí no es cierto no evalúan a nadie mantienen la votación ¿sí? los profesores deben ser evaluados pero su salario no puede depender de la evaluación si es el problema que tiene los profes que si los evalúan dejan de ganar los bonos ¿sí? con un salario fijo con un salario mejorado con un salario estable y decente ¿sí? los profesores podrían ser evaluados y podrían exponerse a la evaluación ¿no es cierto? sin que su pega empiece a quedar ¿no es cierto? en riesgo salvo en casos de estreno ¿sí? entonces para mi gusto eso es central y los estudiantes universitarios deberían ponerse con esa pelea deberían ponerse porque el colegio de profesores no se está poniendo con esa pelea ¿sí? ¿me permite replicar? dígame a mí me parece que sí el problema es económico hay que aumentar el financiamiento y efectivamente hay que tener condiciones menos flexibles para el trabajador ¿no? no es posible que puedan estar pituteando y tener que moverse en una serie de lugares pero yo no aseguro la calidad educativa cuando pongo en el centro la calidad y la empiezo a llenar de significados cuando le subo solamente el sueldo al profesor porque mantengo las condiciones de trabajo ¿no? o sea mantengo las imposibilidades de generar diálogo docente desde ahí generar comunidades educativas etcétera etcétera todo lo cual habla de literatura que es lo necesario para mejorar la educación entonces quizás hay que puntualizar un poco más en qué es lo que debe mejorarse además de establecer un salario basal como usted dice que no dependa de los bonos ¿no? yo creo que voy a asegurar que pueda en este vínculo que se establece con uno con otro efectuar una labor educativa por cuanto hay una presión psíquica que el dinero no alcanza a comprar o no alcanza a mejorar probablemente claro mira en términos gramaticales el punto ¿no es cierto? no es un O excluyente sino un I porque el O se presta para una campita lo que nos dice ¿no es cierto? el ministro Lavín que es el ministro real es la calidad de la educación o los sueldos ¿sí? y entonces establece un discurso sobre la calidad aparentemente en contraposición con el otro para escamotear el otro ¿sí? el problema es que en una jornada laboral de 44 horas cronológicas que los profesores estén un máximo de 20 horas frente a los estudiantes y que los cursos no tengan más de 35 alumnos es un problema de plata es un problema de plata porque si le bajan las horas frente a los alumnos entonces ¿qué es lo que se ha hecho? por supuesto ¿pero qué es lo que se ha hecho? lo que se ha hecho es bajar las horas de docencia directa a los profesores y llenarlos de pegas administrativas claro entonces todo eso está en el discurso de la calidad pero el discurso de la calidad ¿no es cierto? tiene un fundamento que no se puede escamotear el fundamento es que los profesores tienen que ganar sueldos decentes y su sueldo no tienen que estar sometidos a un sistema de concurso usted señaló recientemente en esta discusión una diferencia en lo que hemos estudiado en esta universidad nosotros siempre la consideramos una universidad tradicional o sea habló de universidades estatales tradicionales que serían la universidad concepción y la universidad austral y puso tradicionales privadas claro al margen como la universidad es católica me gustaría que se estallara o sea claro aquí fueron uno hay dos iniciativas del movimiento que son para que acá se las riso digamos una iniciativa muy notable es que jóvenes de la UDI fueron a hacer una manifestación frente a la moneda ¿no es cierto? de que querían volver a clase y juntaron ocho yo creo que a todo el mundo hay que incluirlo a todo el mundo hay que incluirlo me parece que ahora en adelante podemos decir ¿no es cierto? que en la calle juntamos 100.008 otra iniciativa que fueron dos tipos parece que de la universidad de Talca a pedirle a la subipo de Santiago que hiciera de mediador me parece simplemente escandaloso la iglesia católica es el principal empresario educacional que hay en este país es el principal empresario educacional si ustedes empiezan a sumar los colegios de las congregaciones si ustedes empiezan a sumar los colegios directos si ustedes suman que prácticamente toda la educación técnico profesional pertenece a la iglesia católica no sé si se han dado cuenta que el DUOC ha crecido ¿no cierto? porque el Estado le regaló INACAP entero a la iglesia católica le regaló sin cobrarle ni un peso ¿no? todo el sistema de educación técnico profesional a la iglesia católica eso fue en los últimos días del gobierno de Pinochet ¿sabes? y noten que el DUOC es una institución con fines de lucro ¿sí? y noten que la mayoría de los colegios católicos son colegios con fines de lucro ¿sí? y noten que la iglesia católica de repente necesita juntar fondos porque podría haberse sometida a muchas demandas digámoslo enojosas ¿sí? y entonces si vamos a hablar aquí de de este tema de los intereses ¿no cierto? de ¿cómo se llama eso? la incompatibilidad por intereses creado el ministro tanto renuncia porque resulta que tenía intereses en la cuestión entonces el arzobispo Santiago no puede decir que no tiene intereses ¿no? por eso en la pelea del 2006 con los pingüinos el principal preocupado fue el cardenal ¿no? en ese momento era cardenal ¿no cierto? arzobispo Santiago que fue a hablar con doña Michelle Bachelet para que se hiciera hizo él solo nadie se lo pidió fue a hacer la mediación ¿no cierto? y doña Michelle encontró ahí la tarea de la unidad nacional y armó la comisión de 100 personas etc. ¿se dan cuenta? ¿ya? si los católicos quieren financiar los colegios católicos ¿qué lo hagan? tienen derecho tienen plata y si quieren con eso beneficiar a los más pobres de este país se los agradecemos mucho que el Estado les ponga plata para cumplir lo que es su misión pastoral no me parece no me parece este Estado está separado de la Iglesia Católica desde 1925 ¿no cierto? y ponerle plata a la Iglesia Católica justificaría ponerle plata al Partido Comunista también la Universidad de Arsis que es del Partido Comunista de Chile y por supuesto hay jóvenes que dicen aquí las distinciones pueden ser muy sutiles hay universidades privadas sin fines de lucro sin sin ninguno ¿sí? ¿por qué? porque son universidades que tienen vocación progresista la Academia Humanismo Cristiano ¿no? que está ligada a ONG el Arsis el Arsis sin fines de lucro porque todo yo hago clase en la universidad y con lo que estoy diciendo estoy poniendo en riesgo mi propia pega lo que digo es que ni un peso del Estado debería ir a la Universidad de los Comunistas porque las universidades de todos los chilenos tienen que ser de todos los partidos políticos pero la Universidad de los Comunistas no tiene por qué ser de todos los partidos políticos ni tiene por qué ser de todos los chilenos una de las gracias de la educación universitaria privada es que permite una diversidad ideológica que los Arequizmas tengan universidad que los Buddei tengan universidad que los comunistas tengan universidad ¡qué bueno! pero si quieren tener ¿no es cierto? diversidad ideológica no tienen por qué cargarle la diversidad ideológica al conjunto de los chilenos mi opinión es que ni la Universidad de los Comunistas ni la de la Iglesia Católica deberían estar financiadas por el Estado no tienen que no es una opinión igualitaria porque la Universidad de los Comunistas es una cagada de universidad que tiene 1500 estudiantes en cambio la Universidad Católica está entre las universidades más grandes de Chile y el Estado les pone el 25% del financiamiento ¿ya cuesta? entonces miren lo lamento por mi propia pega pero el Estado tiene que ponerle plata a las universidades que son efectivamente de todos los chilenos hay universidades la Universidad Austral y la Universidad de Concepción que técnicamente no son estatales pero que fueron creadas en el espíritu de las universidades estatales como iniciativas regionales en una época en que el Estado era tan centralizador que cualquier cuestión regional la declaraban no estatales ¿se han cuenta? pero a nadie le cabe ninguna duda que la Universidad de Concepción es una universidad auténticamente pública y a nadie le cabe ninguna duda no debería caberle que las universidades católicas son universidades auténticamente privadas la figura universidad tradicional esconde en lenguaje hipócrita una situación que no debería tolerarse que es que la Iglesia Católica obtiene del Estado no solo financiamiento directo sino que obtiene una enorme cantidad de exenciones tributarias para proyectos educacionales en que no está garantizada la pluralidad ideológica y no tendría por qué no tengo por qué pedirle al Colegio de la Ursulina que enseñe no es cierto que el aborto es legítimo ellos tienen su proyecto educativo ideológico y enseñan no es cierto que el aborto es un pecado está bien que lo hagan pero que nosotros le pongamos plata para que hagan eso no tendría por qué hacer ¿ya? si pero por ejemplo ese yo estudié acá y ese es el problema que siempre hemos tenido como movimiento estudiantil el ser la separación que hay entre la Universidad Católica como tal con sus dirigentes o sea sus cubres y todo eso y los estudiantes que son es otra otra cosa muy diferente te está contando sobre otra cosa lo que ocurre es que la PSU discrimina socialmente y los puntajes son proporcionales a los ingresos que tienen los estudiantes por supuesto y entonces ahí se produce una anomalía que no tiene que ver solo con la Universidad Católica que tiene que ver con la Universidad del Mar ¿ustedes saben que existe la Universidad del Mar? la Universidad del Mar es una de las universidades más grandes de Chile la Universidad San Sebastián yo creo que eso es grabado de dólares porque universidades que construyen un campo universitario cada año es una cuestión escandalosa ahí el decano de Derecho de la Chile hizo un gran esfuerzo para construir un edificio de cuatro pisos fue pero magnífico y antes de terminar el edificio al lado le instalaron una sede de la Universidad de San Sebastián gigantesca que puso un ridículo cagón el edificio que hizo y al otro lado le pusieron una universidad en tres bellos gigantesca a mí me gustó hacer un lado de dólares pero con la pura escolaridad esa cuestión no se financia bueno está bien pero ¿qué es lo que ocurre? que esas universidades privadas actualmente captan la matrícula de los estudiantes de las capas medias de empobrecidad que han sido perjudicados en las universidades por la discriminación en la PSU yo creo que es una solución simple y directa las universidades estatales tienen que triplicar la matrícula tienen que triplicar la matrícula de tal manera que las universidades estatales ofrezcan una cobertura del 100% de la demanda universitaria una cobertura potencial del 100% de la demanda universitaria de tal manera que ir a pagar a una universidad privada y meterse a una universidad estatal sea una opción y no una obligación determinada desde la PSU si las universidades estatales triplican la matrícula entonces la universidad del mar no va a tener cliente ¿se dan cuenta? eso es lo que Adrión Bolle y eso es lo que yo he dicho en la universidad de Arsí también cuando yo oye pero si no llega plata del Estado aquí no nos vamos a financiar porque no hay manera de financiar una universidad con pura escolaridad ya no hay oro de muscu para financiar ¿no es cierto? la universidad de los comunistas Fidel no está mandando cántate etcétera ¿ya? muy bien bueno el problema de fondo el problema de fondo no es colgarse de manera oportunista a la teta del Estado el problema de fondo es que todos los que estamos en la universidad deberíamos estar en la universidad de Chile o no en la universidad de Chile en una universidad que sea de todos los chilenos y someternos a una pluralidad y a una universidad plural desde un punto de vista ideológico si el Partido Comunista tiene un instituto cultural que se llama Instituto Alejandro Lichos y que haga investigación en el Instituto Alejandro Lichos o que mantenga una universidad chica vivada y cara allá es ello porque se darán plata de alguna parte ¿se entiende? ¿por qué todos los chilenos tendrían que financiar esas especificidades ideológicas? ¿se dan cuenta? porque aquí donde pasan los comunistas pasan los católicos por el otro lado por aquí donde pasa la universidad del Cardenal Silvio Enrique ¿no es cierto? pasa la universidad de los Buda y por el otro lado eso es hipocresía a mi gusto un programa de izquierda claro no demagógico en que la teta del Estado vale para nosotros pero no para la derecha ¿no es cierto? debería establecer que ni un peso del Estado vaya a dar a universidades que son de hecho privadas ahora no sé si se saben pero ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?